Como en aquellos tiempos de nuestra juventud, mi corazón añora tu juventud de rosa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió. Ya nuestros hijos viven su juventud de rosa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí eternamente. Y el día de separar de mí sólo la muerte. Amor como éste jamás ha de existir. Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió. Y a nuestros hijos viven su juventud de rosa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa.